Bueno, pues muy buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien de salud. Pues ya estamos en el segundo mes del año. Para algunos creo que muy lentos, muy lento el tiempo, para otros creo muy rápido, no sé, va a depender, ¿no? De cómo nos haya ido. Este, pero bueno, lo importante es que estamos aquí, reunidos otra vez, de nada cuenta, y de forma más continua, ¿verdad? Debido a que tuvimos que reprogramar las clases. Este, tengo entendido que vamos a descansar esta semana y ya nos veríamos dentro de dos semanas, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que es medular dentro de este diplomado, ¿sí? Entonces, espero que sea de provecho este tema y podamos recibir y comprender lo más que se pueda, ¿no? Si tenemos alguna duda, si tenemos algún comentario, pues con toda confianza pueden participar, ¿sí? Este, y bueno, vamos a dar inicio. Ok. Para continuar, sí me gustaría que me confirmaran, por favor, el audio y el video, si se logra ver. Se escucha bien y sí se ve. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar con este tema que les decía que es medular dentro de este diplomado y hoy vamos a hablar sobre el proceso administrativo. Ok. El proceso administrativo dentro de la administración en general es la parte, vamos a ponerlo entre comillas, la parte científica, ¿sí? Y profesional de la administración. Nosotros como profesionales de enfermería también tenemos un proceso llamado proceso atención de enfermería o también llamado proceso enfermero, ¿sí? Esa es la parte científica también de nuestra, de nuestra profesión debido a que dentro de esas etapas, ¿verdad? Y aparte de que es una metodología, se recaba información necesaria para la toma de decisiones basado en evidencia obviamente científica, ¿no? De igual manera, la administración tiene su proceso, ¿verdad? A este le vamos a llamar el proceso administrativo. Al igual que el proceso de atención de enfermería, el proceso administrativo consta de cinco etapas. Sin embargo, estas cinco etapas van a estar divididas en dos fases, ¿sí? Y la vamos a a definir, ¿sí? Este concepto de proceso administrativo como un conjunto de fases que cumple la empresa para el logro de sus objetivos en forma eficiente y eficaz a través del esfuerzo humano. Esa sería, esa sería la definición de lo que es el proceso administrativo. Uno de los autores fue este señor, Henry Fayol, que inició, ¿verdad? Con, con esta inquietud al observar que las personas que se dedicaban a la dirección, a ser jefes dentro de alguna empresa o alguna institución, ¿no? Este, ahí por los años mil ochocientos, ¿verdad? Veía que estas personas pues simplemente hacían su trabajo de forma muy aleatoria, sin, sin tener un régimen que seguir, ¿sí? Sin tener establecido cuáles serían los pasos a seguir para no cometer tantos errores. Simplemente hacían su trabajo por hacerlo de forma empírica, ¿no? Como muchas de las profesiones pues nacen o o o en su comienzo, ¿verdad? Así, así es el trabajo de forma empírica. Este, entonces, él planteó, ¿verdad? El, lo que es fue el inicio del proceso administrativo. Él decía que que ser jefe no era un privilegio, pero que tampoco era una, este, una función o una, ¿cómo se podría decir? No era una carga personal extra, ¿no? Que tenía el trabajador o el jefe. No era ni un privilegio, pero tampoco era una carga de trabajos. Para él, lo que ser jefe, este, era más que nada una función más que tiene un miembro dentro de una empresa o dentro de una organización. Su función es ser jefe, ¿sí? Entonces, él empezó a establecer cuáles serían los primeros pasos o cuáles serían aquellos pasos, ¿verdad? Que debía seguir un jefe, ¿sí? Para poder desarrollar bien su trabajo o su función. Entonces, fue el inicio, por así decirlo, de lo que es el proceso administrativo. Como les decía, el proceso administrativo consta de cinco etapas, ¿sí? Muy similar a lo que es el proceso enfermero. En estas etapas tenemos lo que es la planeación, la organización, la integración de personal, la dirección y el control. ¿Sí? Como les decía, estas cinco etapas van a estar encajonadas o englobadas en dos fases que se van a ir identificando. Tenemos la fase mecánica y la fase dinámica. Dentro de la fase mecánica va a estar la etapa de planeación y la etapa de organización. La fase mecánica se le llama de esa manera porque es como la estructura, la estructura teórica que va a tener la empresa, ¿sí? Va a ser aquella parte donde se van a a crear las partes, ¿no? Va a ser ese apartado donde se van a crear las partes de la empresa de forma teórica, ¿sí? Donde se va a planear y se va a organizar todo de forma teórica. Se van a plasmar los documentos de de dónde, cómo van a ser la empresa, ¿sí? Desde cómo se va a establecer, en dónde se va a establecer, cuáles van a ser los objetivos, cuáles van a ser las estrategias, qué cantidad de personal se va a requerir, cuál va a ser el presupuesto, cuál va a ser la misión, la visión, las políticas, las normas, las reglas, los manuales de procedimiento, este, los procesos, etcétera, etcétera. Es la construcción de la empresa de forma teórica. Esa es la fase mecánica, la planeación y la organización. Y después viene la fase dinámica, que es poner en práctica lo que lo que se planeó y lo que se organizó. Primero, comenzamos con la integración del personal, luego con la dirección y el control. Al igual que el proceso de enfermería, estas etapas son flexibles y modificables, ¿sí? No quiere decir que porque ya tengamos la planeación desde que nace la empresa, después de unos años o todo el tiempo va a ser igual y la organización va a ser igual, ¿no? Porque en la realidad es que tenemos un ambiente cambiante, muy cambiante, ¿no? Conforme pasa el tiempo, todas, todas las cosas de nuestro alrededor van cambiando, van cambiando el tipo de clientes o pacientes, va cambiando el tipo de pensamiento, la forma de trabajo, este, va cambiando también los estilos de vida, van cambiando las situaciones económicas, políticas, educativas de la población, etcétera, etcétera, etcétera. Van sucediendo muchas cosas y entonces la empresa se tiene que adaptar. Entonces, en ese caso, las etapas también son flexibles y son este, susceptibles a cambios, ¿no? Muy bien. Ahora bien, sí tenemos que tener claro un aspecto muy importante. En el, si en algún momento ustedes toman algún cargo administrativo dentro de un hospital público-privado, ustedes muy seguramente ya no van a tocar o se van a involucrar, ¿verdad? Con la creación o el hacer planeación y hacer organización de la empresa. Porque ya la empresa ya está constituida, ¿sí? A menos que ustedes quieran hacer una empresa desde cero, ¿sí? Comenzarla desde cero. Entonces, sí, ustedes se involucrarían en crear una planeación, ¿verdad? Y una organización, pero es algo, es un trabajo a largo plazo y es un trabajo realmente muy sofisticado y complejo, que se requiere de un equipo, ¿verdad? De una directiva, ¿sí? Que van a ser ahora sí los jefes, ¿verdad? O la máxima autoridad dentro de la empresa, quienes van a crear esa empresa, ¿sí? Entonces, si ustedes se disponen a crear una empresa, pues obviamente que sí van a a tener que planear y organizar, si van a crear esos documentos que se requieren, ¿verdad? Como ya les había mencionado, este, la misión, la visión, los objetivos, este, las políticas, las normas, las reglas, los manuales de procedimientos, todo, todo, todo eso lo tendrían que hacer si quieren comenzar desde cero. Ahora, muy seguramente, la mayoría de nosotros, si vamos a tomar un puesto administrativo dentro de un hospital o de una empresa, este, muy seguramente ya la planeación y la organización de esa empresa o de ese hospital, ya van a estar hechos, ¿sí? Simplemente nosotros tendríamos que conocerlos, ¿verdad? Revisar esos, esos documentos para conocer cómo fue construida la empresa, ¿sí? Ahora bien, si nosotros nos integramos, como les decía, dentro de una empresa en el área administrativa, ¿sí? Como jefes de enfermeros, jefes de piso, como cualquier otro tipo de dirección, este, donde vamos a estar involucrados ahora sí, de manera más directa, sería en estas partes dinámicas del proceso administrativo, que muy seguramente nos va a tocar integrar personal, ¿qué quiere decir? Participar dentro del, del, de los programas de contratación de personal, ¿sí? Puede ser. También nos va a tocar mucho lo que es la dirección, es decir, cómo, cómo dirigir al personal, ¿sí? En base a lo, cómo está planeado y cómo está organizada la empresa. Y también, muy seguramente, vamos a estar participando mucho en lo que es el control. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a estar midiendo, midiendo los resultados, ¿verdad? Que se, que se estén llevando a cabo dentro de nuestra área, que se nos ha asignado de responsabilidad, ¿sí? Por eso las jefas de piso, eh, o las jefas de enfermeras, ¿verdad? Están constantemente midiendo los resultados a través de indicadores, ¿sí? Que, que son, que nos dan, este, números cuantitativos para saber si se están llevando a cabo o se están logrando los objetivos, ¿no? Que se propuso, eh, la empresa o la, o el hospital desde su planeación y organización. Sí, entonces, eh, muy seguramente nosotros vamos a estar aquí en esta parte, ¿no? Muy raramente, a menos que queramos empezar desde ser una empresa, eh, estaríamos involucrados en estas dos etapas, ¿sí? Muy bien, eh, entonces vamos a, a estar viendo cada una de estas etapas, comenzando con la planeación, la organización, la integración de personal, la dirección y el control. La planeación, como les decía, eh, planear es sobre todo trazar un curso, un curso concreto de lo que se quiere realizar para alcanzar uno o varios objetivos. Una empresa nace, ¿verdad? Con cierta finalidad, eh, obviamente algunas, la mayoría nacen con finalidades lucrativas, pero, ah, de alguna manera tienen, eh, objetivos de muy aparte de, de generar ingresos, ¿verdad? Tienen ciertos objetivos que, que quiere alcanzar y esos objetivos los van a llevar, ¿verdad? Eh, si así lo desea la empresa a generar ingresos, ¿no? Pero bueno, se tiene que tener claro cuáles van a ser esos objetivos que se, que quiere alcanzar la empresa para generar sus resultados que esperan, ¿sí? También planear es diseñar un método para lograr una meta definida. Eh, aquí quienes van a realizar, a, a crear una empresa desde cero, pues obviamente son personas que, que, o somos personas que, que de alguna manera tenemos cierta creatividad, ¿verdad? Cierto, ciertas cualidades para observar nuestro, nuestro entorno y ver cuáles son las necesidades de, de ese entorno, ¿verdad? Para, para nosotros llegar a la conclusión que realmente se requiere establecer una empresa, ¿no? Ya sea de algún producto o algún servicio, ¿sí? Y diseñar sobre todo la manera en cómo va a funcionar esa empresa, ¿sí? Entonces no es un trabajo de una sola persona, eh, es un trabajo de un conjunto de, de, o un grupo de personas, ¿verdad? Que, que coinciden en el mismo pensamiento, en la misma visión, ¿verdad? De, de lo que se requiere en, en el entorno, ¿no? Para crear la empresa. También planear es decidir de antemano qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo y quiénes van a hacerlo, ¿sí? Para llevar a cabo todo eso y alcanzar los objetivos. Entonces dentro de nuestra planeación también tenemos que incorporar document, documentación escrita, ¿verdad? Eh, donde vamos a plasmar cómo es que se van a realizar las actividades, todos esos manuales, todos esos organigramas también de la empresa para saber, este, cuáles van a ser las jerarquías, cuáles van a ser los mandos, ¿verdad? Este, y a quién tiene que obedecer cada personal, cuáles van a ser las categorías, también, también la forma en cómo se va a hacer a través de aquellos manuales de procedimientos, aquellas guías de prácticas también, como nosotros manejamos, ¿verdad? Todo eso debe estar bien establecido dentro de lo que es la planeación. En qué tiempo se va a llevar a cabo, cuánto tiempo se va a requerir para cada actividad, ¿verdad? Y todo eso. Y también, ¿qué tipo de personal va a realizar cada una de esas actividades? ¿Cuánto personal se va a requerir? ¿Cuáles van a ser las características de ese personal? Sus, tal vez, sus especializaciones que debe tener ese personal, la experiencia del personal, ¿verdad? Y todo eso. Todo eso debe estar bien plasmado en esos documentos que van a integrar la planeación de la empresa, ¿sí? Entonces, la planeación va a consistir en determinar las acciones que se realizarán por medio de objetivos, políticas, normas, reglas, organigramas y procedimientos, ¿sí? De alguna manera, estos, estas herramientas que estamos viendo aquí, las vimos en las sesiones pasadas, ¿no? Vimos qué son los objetivos, qué son las políticas, qué son las normas, las reglas, los organigramas, los procedimientos o los manuales. Eso ya lo establecimos y, bueno, eso, todo eso que vimos va a realizarse en esta etapa, ¿no? Cuando una empresa va a nacer, se requiere del diseño de todas estas herramientas, ¿verdad? Para poder el día de mañana recurrir a ellas para saber cómo es que funciona o debe funcionar la empresa, ¿no? Cuáles van a ser el tipo de comportamiento y actitudes que debe tener el personal, cuáles van a ser aquellas normas que debe seguir el personal o aquellas reglas, ¿verdad? O aquellas sanciones que se van a aplicar a, dependiendo si se rompen algunas reglas, ¿sí? Cuáles van a ser esas, esa parte ética o bioética de los empleados, ¿sí? Cuáles van a ser los mandos que va a tener o este, o la línea de direcciones que va a tener el personal, ¿sí? Cuáles, y obviamente los procedimientos, ¿no? Las actividades y funciones que van a realizar cada una de ellas. la planeación tiene una importancia debido a que, pues, es aquí donde se planea, ¿verdad? Valera la redundancia, las formas en cómo se va a trabajar y en gran medida depende de una buena planeación el éxito que va a tener la empresa el día de mañana, ¿sí? Si no se tiene una buena planeación, muy seguramente va a haber muchos errores, va a haber muchas pérdidas de recursos, ¿sí? Y muy seguramente va a estar destinada a la empresa a un fracaso, ¿no? Entonces, sí se requiere de mucho esfuerzo dentro de esta primera etapa. Debido a que se van a establecer métodos de utilización racional de recursos, ¿sí? Se va a tener que trabajar con lo mínimo para sacar el máximo provecho, ¿sí? De tal manera que se estén utilizando los recursos de manera muy eficiente, ¿no? Reducen los niveles, el planear va a reducir aquellos niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, ¿sí? Es decir, dentro de la planeación también se van a prever algunos problemas por los que puede pasar la empresa, ¿no? Debido a que siempre vamos a estar en un entorno cambiante, muy seguramente va a haber situaciones que por evidencia, ya sea científica, ¿verdad? O experiencia también de algunos expertos, saben que puede suceder, saben que puede pasar, por ejemplo, puede haber una una contingencia ambiental, ¿no? Y eso puede dañar las instalaciones de la empresa. Entonces, dentro de la planeación se deben contemplar todos esos problemas o tal vez algún tipo de cambio político dentro del lugar donde se encuentra la empresa o el país, por ejemplo, ¿verdad? Este, un cambio en la situación económica de la población, de la situación política, de la situación de cualquier tipo, ¿no? Que pudiera afectar de forma directa e impactar de forma significativa a la empresa, bueno, pues se tienen que prever ese tipo de situaciones, ¿no? Obviamente que se debe contar con conocimiento amplio, se debe tener experiencia amplia también de los que van a crear la empresa, de saber cuáles serían los posibles o probables problemas que pudiera enfrentar este tipo de empresa, ¿no? Que vaya a realizarse. Este, entonces se contempla dentro de la planeación y muy seguramente se va a dejar un apartado para hacer frente a esos problemas, ¿verdad? Y tiene que ver mucho con, con un recurso que se va a destinar específicamente a resolver este tipo de problemas. Programas también, programas para, para cuando se presenten este tipo de contingencia, también se van a crear dentro de la planeación, ¿sí? Obviamente que esto no va a eliminar los problemas futuros, va, va a preparar nada más a la empresa para cuando se lleguen a presentar, ¿ok? Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea y las decisiones se basan en hechos, no en emociones, ¿ok? Este, cuando se va a planear este tipo de, de situaciones, ¿verdad? De problemas que puede tener la empresa, obviamente se tiene que basar uno en, en evidencia, sobre todo evidencia científica que se tiene, ¿no? De cuáles son los cambios que puede tener la empresa dependiendo de su ramo, dependiendo de su línea de, de trabajo, del tipo de producto, el tipo de servicio que va a ofrecer, ¿sí? Ya se tiene registrado, evidencia de cuáles son los problemas comunes que pasa una empresa y no basarse simplemente en, en, en ideas, en emociones o, o, o en corazonadas, ¿no? Si, ¿no? De todo lo que se va a planear, todo lo que se va a plasmar dentro de la planeación debe ser fundamentada, ¿verdad? En, este, en evidencia, sobre todo científica. Dentro de la planeación se van a realizar diversas actividades, ¿sí? Una de ellas va a ser aclarar, amplificar y determinar cuáles van a ser aquellos objetivos que quiere alcanzar la empresa, ¿sí? También se van a establecer las condiciones y suposiciones bajo las cuales se hará el trabajo. Todo lo, lo que se va a realizar debe estar establecido a través de manuales y procedimientos. Seleccionar y declarar las tareas para lograr los objetivos. También se va a establecer un plan general de logros, enfatizando la, la creatividad para encontrar medios nuevos y mejores para desempeñar el trabajo. Se va a establecer dentro de la planeación, como habíamos mencionado, aquellas políticas, procedimientos y métodos de desempeño, la forma de trabajar dentro de la empresa. Y también modificar los planes de los resultados del control. ¿Qué quiere decir? Que la planeación también va a estar abierta, como todas las etapas, a cambios, ¿sí? Se debe tener una planeación flexible en ese sentido y no tener una planeación rígida que no acepte cambios, ¿sí? De tal manera que cuando se midan los resultados, ¿verdad? De la empresa en base a lo que se planeó, pues entonces muy seguramente se va a requerir de cierto cambio dentro de la misma planeación. O si se tiene éxito, simplemente se mantiene o se llega a mejorar un poco más, ¿no? Hay algunos principios a tomar en cuenta dentro de la planeación. Uno de ellos es la factibilidad, que se refiere más que nada a ser realistas dentro de nuestra planeación. Es decir, que todo lo que se vaya a planear para llevarlo a cabo debe ser realizable. Es decir, que quienes vayan a estar a cargo o ser responsables de las actividades, ¿verdad? Tengan, pues obviamente se vayan a ser capaces de llevarlo a cabo, ¿no? Que tampoco ser tan, tan ambicioso en cuanto a los objetivos que se pretende alcanzar, ¿verdad? O las metas que se quieran llevar a cabo, ¿no? Entonces, al planear debemos ser racionales, debemos ser realistas, contemplando también los recursos con los que, con los que cuenta la empresa, ¿sí? De tal manera que se pueda llevar a cabo. Se debe tener objetividad y cuantificación. Es decir, que se tiene que uno que basar en los datos reales cuando se realiza la planeación. Hay muchas formas de hacerlo. Existen muchas estrategias de medición para hacer un diagnóstico antes de crear una empresa. Por ejemplo, muchos hacen encuestas, ¿verdad? Hacen trabajo de campo en donde se mide también la situación económica del lugar donde se va a, se investiga más que nada, ¿verdad? Cuál es la situación del ambiente donde va a estar la empresa. De tal manera que se tengan datos objetivos. Por ejemplo, la cantidad de población, el número de clientes potenciales que va a tener la empresa, la capacidad económica, cuánto puede la gente invertir en esa empresa, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, los datos deben ser siempre objetivos y cuantificables para poder tomar decisiones, ¿sí? Hay flexibilidad también dentro de la planeación. Establecer márgenes de holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas y proporcionar nuevos cursos de acción. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que está sujeto a cambios, ¿sí? Debe ser, este, susceptible, ¿verdad? Y abierta a los cambios, la planeación, dependiendo de la situación en la que se vaya a encontrar la empresa en el futuro. Debe haber unidad, unidad, ¿sí? Que los planes y programas tengan unidad, que estén integrados entre sí y formen un todo organizado y compatible. Es decir, cuando se planea, se van a establecer aquellos puestos de trabajo, el tipo de personal, se van a establecer también los departamentos o servicios que va a contar la empresa, ¿sí? El material, el recurso que va a tener, el tipo de tecnología, pero todo eso debe estar relacionado entre sí. ¿Sí? Que todo tenga una razón de ser para lograr los objetivos en conjunto de la empresa. También debe tener continuidad. La planeación y la programación son un proceso de duración permanente. Normalmente las empresas se crean para la mayoría, ¿verdad? Para durar durante mucho tiempo. Entonces, la planeación también debe ser vista de esa manera, que tiene que cubrir las necesidades de un tiempo muy, muy largo, ¿sí? Estamos hablando de años, décadas, ¿no? Entonces, esa característica debe tener. Debe ser adaptable también a los cambios, ¿verdad? Del tiempo. La empresa debe ser compatible, ¿verdad? Con esos cambios que vayan a estar sucediendo dentro de el tiempo que vaya a estar la empresa dando sus servicios. Del cambio de estrategias, bueno, cuando un plan se extiende más allá de los parámetros establecidos, fuera de los límites lógicos, será necesario rehacerlo completamente sin abandonar el objetivo. Muy raramente, pues, pero sí puede suceder que se tenga que desechar la planeación en algún punto de la empresa y entonces debe ser, la planeación debe ser abierta y sensible a un cambio radical, ¿sí? De, de este, y total de esta planeación, ¿sí? Muy seguramente aquí puede entrar lo que es la reingeniería, donde se van a cambiar los procesos de la empresa y muy seguramente va a cambiar también lo que es la planeación, cómo se van a llevar a cabo ahora las nuevas funciones de trabajo, ¿sí? Tal vez no se requiera en la mayoría de los casos cambiar de forma radical toda la planeación, pero muy seguramente sí se va a cambiar gran parte de ella, ¿no? La planeación tiene elementos que van a estar plasmados en un documento. Ese documento normalmente lo van a tener, ¿sí? O lo van a custodiar, pues, aquellos que van a crear la empresa o vamos a llamar los dueños de la empresa, la directiva, el nivel más grande de autoridad, ¿sí? Es decir, los directores van a tener este tipo, este documento, ¿verdad? Y lo van a compartir entre ellos. Y tal vez se lo compartan a aquellos que van a estar subordinados a ellos, a los jefes, este, que van a estar trabajando de manera muy directa con ellos, ¿verdad? Por lo regular nosotros no está, no, no, cuando trabajamos en una institución de salud o algún hospital, pues muy seguramente no vamos a tener acceso, ¿verdad? A este tipo de documentos donde se tenga plasmado estos elementos que se van a, se van a plasmar ahí, ¿no? Muy seguramente cuando alcancemos un puesto alto de dirección, sí vamos a tener acceso a este documento para conocer la la base o la médula de la de la empresa o de la institución o del hospital que vayamos a estar, ¿no? Cuál es este el cuerpo, ¿no? Desnudo, vamos a decirlo entre comillas, de esa empresa. Este documento, como les decía, va a contener la misión de la empresa, que bueno, la misión y la visión se comparte, se comparte en todo, para todos los trabajadores, ¿verdad? Todos los miembros que elaboran en la empresa, ¿verdad? La misión, por ejemplo, describe la actividad o función básica de la empresa y que va a ser la razón de su existencia, por qué la empresa se ha creado, ¿no? Cuál va a ser esa actividad primordial y básica que la empresa va a realizar, por la cual fue construida, ¿no? La visión, pues, va a contestar la pregunta de qué se desea lograr en un futuro. Se refiere a qué, cómo va a ser el estado de esa empresa, ¿verdad? Conforme vaya pasando el tiempo, cuál es, cuál es ese estado deseable, ¿no? Y que, pues, obviamente, que sea posible alcanzar. El diagnóstico, el diagnóstico, obviamente, no lo conoce todos los trabajadores, pero el diagnóstico se refiere a investigar. Antes de que se cree la empresa, se van a investigar cuáles son los problemas que pudieran presentarse, ¿verdad? O los problemas que se van a presentar, o que se están presentando, también para la creación de la empresa, ¿sí? Esos problemas que pudieran obstaculizar el logro de los objetivos de la organización. Va a contener los propósitos. Estos propósitos, pues, orientan el comportamiento ético que deben seguir los integrantes de la empresa. El propósito, más que nada, vamos a entenderlo como los beneficios que la empresa va a dar a la sociedad en donde va a estar establecida, ¿sí? ¿Cuáles van a ser esos beneficios que la empresa va a proporcionar a quienes hagan uso de ella dentro de la sociedad donde está establecida? Entonces, eso va, de alguna manera, los propósitos van a dar pie, ¿sí? Y apertura al tipo de comportamiento ético que va a llevar la empresa, ¿sí? Y por eso, por ejemplo, los hospitales y los centros de salud y instituciones de salud públicas o privadas, obviamente que sus propósitos van a estar enfocados en la salud, ¿verdad? Pueden ser diferentes tipos de propósitos orientados, obviamente, a la salud. Entonces, el comportamiento de quienes laboran en este tipo de instituciones o empresas de salud, pues, va a ser muy afín, muy compatible, ¿verdad? O tiene que ser muy compatible con el propósito que se tiene, ¿no? Un hospital, por ejemplo, uno de sus propósitos es mantener la salud de su población. Entonces, ¿qué tipo de comportamientos debe tener el personal que labora ahí? Obviamente que tienen que tener comportamientos promotores de salud, ¿sí? Entonces, los propósitos deben ser conforme a, perdón, el comportamiento debe ser, debe ser conforme a los propósitos de la empresa, es decir, los beneficios que ésta va a dar, este, a la sociedad. O sea, hay empresas de muchos tipos, ¿verdad? Empresas de que ofrecen productos de muchos tipos y obviamente que también de eso depende también el comportamiento que vayan a tener dentro de la sociedad. Hay empresas que venden productos que son algo tóxico, ¿verdad? Para la sociedad o servicios que son también, entre comillas, tóxicos para la sociedad y por eso también vemos dentro de, dentro de esa empresa comportamientos enfocados o basados, ¿verdad? En ese tipo de propósito que tiene la empresa, ¿sí? Entonces, no siempre va, vamos a tener comportamientos, este, moralmente buenos dentro de los, de las empresas, ¿verdad? Pero bueno, en el ámbito de salud, obviamente que sí, sí se requiere un comportamiento moralmente aceptado, ¿no? Y que tiene que ver obviamente con la promoción de la salud. Muy bien. O los objetivos también van a estar bien plasmados dentro de la prevención y dentro de estos documentos y van a ser aquellos resultados que la empresa desea obtener. Fines por alcanzar que van a estar establecidos de manera cuantitativa. ¿Cuánto quiere o qué es lo que quiere ganar la empresa, ¿no? Estrategias. Las estrategias van a estar, es un apartado muy amplio, ¿sí? Donde va a estar el curso de acción general o alternativas que señalan la dirección por seguir, así como lo general de los recursos, ¿sí? Cómo se van a invertir los recursos, ¿verdad? Para llevar a cabo todas las actividades y funciones dentro de la empresa. También, obviamente, que se tiene que establecer cuáles van a ser las actividades y cómo se van a realizar las actividades y quiénes van a realizar esas actividades. Aquí entran aquellos manuales de procedimientos, aquí entran también algunas normas políticas, ¿verdad? Reglas. Entran también las guías de práctica, ¿sí? Etcétera, etcétera. Las políticas también van a estar bien definidas dentro de la empresa y estas van a ser aquellas disposiciones de la empresa. Gracias. 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 Ok, creo que se desconectó. Muy bien. Bueno, pues ya estamos otra vez. ¿Hasta dónde nos quedamos? ¿Hasta qué elemento? ¿Pudieran decir, por favor? En la parte de políticas. Ah, perfecto, perfecto. Muy bien, pues las políticas, como ya habíamos visto, son disposiciones que van a guiar, orientar y van a regular también el comportamiento general de todo el personal que va a laborar en la empresa. Muy bien. También vamos a tener reglas, ¿sí? Que van a ser aquellas disposiciones que deben ser cumplidas al pie de la letra, son rígidas y van a determinar lineamientos muy precisos que deben cumplirse, ¿no? Cada uno de los que van a formar parte de la empresa y también obviamente las reglas van a estar diseñadas con sus respectivas sanciones. Los programas, como habíamos dicho, estos van a estar diseñados, ¿verdad? Para cumplir las funciones en una, en un determinado departamento o un determinado servicio dentro de lo que es la empresa. Dentro de los programas, ¿verdad? Se van a establecer objetivos específicos, metas cuantificables que se van a, que se cumplirán a través de la integración de un conjunto de esfuerzos, ¿sí? Se tiene que plasmar quiénes van a realizar ese tipo de programas, quiénes van a estar involucrados, qué servicio o servicios van a estar involucrados, el material que se debe de utilizar y el que va a requerir, así como el recurso financiero o económico que se le va a asignar a cada uno de estos programas, ¿sí? Y el presupuesto también va a estar dentro de lo que es la planeación, es decir, cuál va a ser el plan a seguir, ¿verdad? De los recursos monetarios que, con los que se cuenta, ¿verdad? Y cómo va a estar distribuido. Muy bien, todas, todas estas herramientas nosotros pues ya lo vimos en las, en las sesiones anteriores. Ok, hasta aquí hay algún comentario, alguna pregunta. Bien, entonces, la segunda etapa que vamos a ver, que corresponde todavía a la parte mecánica, ¿verdad? De, de lo que es el proceso administrativo, es la organización, ¿sí? La organización pues nos va a establecer cómo se va a llevar a cabo la planeación. Algo que debemos saber es que la organización, aunque es una etapa que se entiende de forma independiente a la planeación, la realidad es que se hace de forma simultánea a la planeación. Conforme se va planeando, también se va organizando, ¿sí? Entonces, la organización la vamos a entender como el arreglo de funciones, ¿sí? Que van a ser necesarias para lograr el objetivo o los objetivos, ¿verdad? Y estos van a tener la indicación de quiénes van a ser las autoridades dentro de la empresa y las responsabilidades que van a tener cada uno de estos elementos, dependiendo del puesto que tenga cada uno de ellos, ¿sí? La organización también es el orden que guardan los diferentes órganos, es decir, cómo van a estar distribuidos tanto física como operacionalmente los servicios o departamentos que va a constituir o que van a constituir la empresa. También se van a establecer cuáles van a ser las relaciones de trabajo entre los trabajadores o los empleados de la empresa. ¿Cuáles van a ser esas relaciones? ¿Cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno de ellos? ¿Cuál va a ser la interdependencia que van a tener, ¿sí? O la independencia de trabajo que van a tener, hasta dónde van a llegar, ¿verdad? Para realizar, ¿hasta qué límite van a tener ellos para ser independientes a la hora de trabajar y hasta qué límite van a tener a la hora de, este, de tener colaboración con otro miembro de personal o con otro servicio dentro de la empresa, ¿sí? ¿Cuál va a ser la jerarquía que va a tener cada uno de ellos? La comunicación y la división del trabajo. En esta etapa se van a estar distribuyendo, como habernos dicho, las actividades entre los miembros de el grupo de la empresa. De tal manera que se va a lograr un mínimo de gastos y una máxima satisfacción de los empleados y de todos los trabajadores en general. Obviamente que aquí se tiene que establecer cuál es la necesidad de los trabajadores o la cantidad de trabajadores, trabajadores que requiere la empresa, su perfil y las funciones que va, que van a realizar. Y en base a eso, obviamente, se toma en cuenta también el presupuesto para colocar a cada uno de ellos dentro de los puestos de trabajo que la empresa, este, pues, contenga, ¿no? De tal manera que no se exceda de personal, pero que tampoco se quede limitada la empresa, ¿sí? Sí. La parte de organización, que es la segunda etapa dentro de la fase mecánica del proceso administrativo, va a ser el enlace de la segunda fase, que es la fase dinámica del proceso administrativo. Es decir, va a conectar la primera fase con la segunda fase. Si una vez que se haya organizado, se haya planeado primero que nada y luego se haya organizado la empresa, entonces podemos dar el otro paso que ya corresponde a la fase mecánica y comienza con este, con la integración del personal, que sería la tercera etapa, ¿sí? Pero antes, bueno, vamos a conocer cuál es la importancia de la organización. La organización, vamos a decir que la parte fundamental, la parte fundamental de la organización es distribuir el, el, al personal que se requiere para hacer funcionar a la empresa o llevar a cabo las actividades que se establecieron en la planeación, ¿sí? Esa es la parte fundamental de la organización. Es de carácter continuo, dado que la empresa, pues, va a estar sujeta a cambios, ¿sí? Igual que, que las demás etapas. Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos. Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades y reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos al determinar funciones y responsabilidades, ¿sí? Hay dos formas de organización y eso, eh, muchos de nosotros ya lo hemos vivido, ¿sí? Existe la organización formal y la organización informal. La organización formal es aquella que se establece teóricamente dentro de los documentos de la planeación y de la organización, ¿sí? Esa es la, la tip, la oficial, podríamos decirlo entre comillas. Es la teórica, ¿sí? Y se va a pegar a las normas materializadas en los organigramas, ¿sí? Ahí va, en los organigramas vamos a ver la distribución del personal de acuerdo a sus, a sus jerarquías, ¿sí? Y así, teóricamente, debe estar, debe, debe trabajar dentro de, de la empresa, ¿sí? Se van a también a tomar en cuenta los tipos de contratos colectivos que va a tener la empresa o los tipos de contratos individuales también, cómo van a ser y cómo van a estar, este, delimitadas, ¿no? Cuáles van a ser las características de trabajo que va a llevar a cabo cada uno del personal que se va a contratar. También va, la organización va a contemplar aquellos reglamentos manuales, políticas y procedimientos. Es, todo lo que se haga, ¿verdad?, en, y se plasme en un documento para crear la empresa en el área de organización, lo vamos a llamar como organización formal, ¿sí? Es decir, lo que teóricamente se pretende que se haga en la empresa, ¿sí? Sin embargo, por otro lado, tenemos lo que es la organización informal. A esta organización informal le vamos a llamar la extraoficial, ¿sí? Por un lado, se, se organiza lo que, lo que uno pretende hacer con la empresa y, por otro lado, la realidad a veces es diferente. La organización informal es la extraoficial y va a representar lo que realmente está sucediendo en la empresa. Es la resultante de las reacciones individuales y colectivas entre la organización formal en busca de satisfacción, en busca de satisfacer necesidades y deseos de pertenencia, reconocimiento o amistad. Bueno, muy aparte de eso, de que a veces los trabajadores o los, o los que, o los servicios, ¿verdad?, con los que cuenta, este, la empresa, por, por el simple hecho de ser seres humanos, ¿verdad? O sea, no se sigue al pie de la letra las normas, ¿verdad?, o la organización que previamente se estableció dentro de la empresa, ¿sí? ¿Por qué? Porque habemos personas, ¿verdad?, que nos, que tenemos creatividad y, y buscamos tal vez las formas más, más rápidas de hacerlas a como se planearon o se organizaron previamente, ¿sí? Y ahí ya se va modificando, ¿sí? O habrá personas que tal vez no les guste trabajar tanto o les guste trabajar demasiado y eso también va a ver un, va, va a generar un cambio, ¿sí? Va a haber personas que lleguen temprano, que lleguen tarde, etcétera, etcétera, que les guste, que no les guste, y eso va a ir modificando la dinámica que previamente se ha establecido. Otra cosa muy importante es que, sobre todo, los que hemos estado en instituciones públicas, a veces padecemos de deficiencias de ciertos recursos. Y, por ejemplo, a veces deficiencias de personal por X o Y razón, ¿verdad? Tal vez hay algún tipo de epidemia y hacen que muchos se estén enfermando y eso reduce la cantidad de personal de trabajo. Entonces, aunque la organización diga una cosa, nos vamos a estar adaptando a las condiciones que, reales que tenga la empresa, ¿verdad? Que si la, si una guía de práctica dice que se tiene que trabajar con tal material y con tales, este, equipos de protección, pero en ese momento no se cuenta con ese recurso, pues se tiene uno que adaptar con lo que se tiene, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la organización formal y por otro lado tenemos la organización informal. Normalmente es algo natural que le sucede a las empresas y, bueno, yo creo que la mayoría de nosotros, este, lo hemos, lo hemos experimentado, ¿sí? Hay ciertos principios también de la organización y los que tienen que ver con los objetivos nos dicen que la existencia de un puesto solo es justificable si sirve para alcanzar realmente los objetivos. ¿Qué quiere decir? Que no se va a estar contratando personal de más o, este, o no se va a tener un exceso de personal, siempre que un puesto sea creado, ese puesto debe ser creado en base a resolver los objetivos que se han planeado. Si no, no tiene razón de ser y no debe porque crearse en un puesto de trabajo. La especialización. Se debe tener en cuenta que entre más especializado sea el personal que se va a contratar o que se va a destinar para cada puesto, va a ser mayor su eficiencia y mayor va a ser su destreza también. La jerarquía. Es necesario establecer los centros de autoridad de los que emane la comunicación necesaria para lograr los planes. Es decir, saber realmente quiénes van a tener los puestos jerárquicos más altos y quiénes van a tener los puestos jerárquicos más bajos, ¿no? Y quiénes van a estar subordinados a esos puestos jerárquicos. Paridad de autoridad y responsabilidad. ¿A qué se refiere esto? Pues, a que si se le va a dar cierta autoridad a un trabajador, esa autoridad debe estar acompañada del mismo nivel de responsabilidad. No puede tener un trabajador mayor autoridad y menor responsabilidad. Entre mayor autoridad tenga, mayor responsabilidad también va a tener. ¿Sí? De tal manera que si no se hace o no se establece de esa manera, pues muy seguramente va a haber pérdidas o va a haber problemas en los procesos de trabajo. O por el contrario, si se le da demasiada responsabilidad a un trabajador, pero se le da poca autoridad, entonces también el trabajador va a tener muchos obstáculos para poder resolver sus responsabilidades de trabajo. ¿Sí? Entonces debe haber igual autoridad e igual responsabilidad. Unidad de mando. Los subordinados no deben reportar a más de un superior ni recibir órdenes de dos o más jefes. Esto tiene que ver con el tipo de organigrama que se va a tener. ¿Sí? Dijimos que los organigramas lineales que van de arriba abajo son organigramas muy arcaicos o muy deficientes, porque aquí se tiene a más de un jefe. ¿Sí? Se tiene que obedecer a más de uno. Normalmente se deben utilizar un organigramas horizontales y por funciones, de tal manera que no se tenga que obedecer un mismo trabajador a más de un jefe, ¿no? Y se tiene mayor responsabilidad y mayor autoridad para cada miembro que va a estar laburando dentro de la empresa. Entonces, esta, la unidad de mando tiene que ver mucho con el organigrama de la empresa. La difusión. La difusión tiene que ver con con la publicación o hacer del conocimiento de cada uno de los trabajadores las obligaciones que debe tener. ¿Sí? Es decir, que cuando se contrata a un trabajador y se le asigna un puesto, éste debe de estar o de conocer plenamente cuáles van a ser sus niveles de autoridad y también sus niveles de responsabilidad. De la coordinación, bueno, las unidades de la empresa siempre deberán funcionar armónicamente. Y la continuidad, como los otros, como lo es la planeación, que una vez establecida la estructura organizacional, también requiere mantenerse y mejorarse a través del tiempo. La etapa de la organización tiene diferentes etapas. Una de ellas es la jerarquización. Primero se va a establecer cuáles van a ser los rangos o los mandos que va a contener la empresa. Cuáles van a ser esos puestos de mando que se requieren para hacer funcionar de manera correcta la empresa. La departamentalización. ¿Qué quiere decir? Que se van a dividir o agrupar las funciones y actividades en unidades específicas con base en su similitud. Es decir, se van a crear los departamentos o los servicios dentro de la empresa. ¿Cómo se crean los departamentos o servicios? Pues se va a hacer un análisis de cuáles van a ser las actividades que se van a realizar y entonces las actividades que sean similares se van a ir agrupando. Y a cada grupo que nazca a través de eso se le va a asignar un nombre y ese va a ser el nombre del departamento que se ha creado. Por ejemplo, dentro de un hospital, las funciones que se realizan en el departamento de hospitalización son similares entre sí. por eso se creó ese departamento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay el mismo tipo de personal que se requiere es similar, el tipo de pacientes es similar, el material y los recursos también son similares y por eso son compatibles para generar un mismo departamento. Ahora, el departamento del servicio de consulta externa, ¿Sí? Ese también tiene personal similar, se requiere material y recursos similares, la estructura física es similar, etcétera, etcétera. Hablemos del departamento, es decir, de urgencias, de quirófano, este, de la selle, etcétera, etcétera, ¿No? Entonces, por eso, así es como se va departamentalizando, ¿Sí? A través del análisis de las actividades que se realizan y se crean grupos de trabajo y esto le vamos a llamar departamentos o servicios. Descripción de funciones, se van a definir dentro de la organización con toda claridad cuáles van a ser las labores y actividades que se van a llevar a cabo dentro de la empresa. Aquí van a estar también, obviamente, los manuales de procedimientos o las guías de práctica. Coordinación, sincronización de la autoridad de cada jefe con sus subordinados con el fin de lograr la unidad, armonía y rapidez en las unidades de trabajo. Entonces, se debe llevar a cabo, de acuerdo al organigrama que se tenga, ¿Verdad? Ese tipo de coordinación. Así como lo menciona el organigrama, así debe ser la forma de autoridad y de trabajo dentro de la organización o de la empresa. ¿Sí? ¿Sí? Algunos elementos con los que cuenta la organización son los organigramas, como los habíamos dicho, los procedimientos o manuales de procedimientos, ¿Sí? Junto con sus actividades. Los diagramas de flujo van a estar dentro de los procedimientos y esto va a ser la representación gráfica de cómo se van a llevar a cabo los procedimientos a través de cuadros y flechas, ¿Sí? Que nos van a indicar cuál es la primera actividad y luego la segunda y así hasta completar todo un proceso, ¿No? Los manuales, el análisis del puesto, que van a ser la forma en cómo se va a obtener información de los nuevos miembros de la empresa, ¿No? A la hora de contratar. Y también vamos a tener lo que es la descripción del puesto, ¿Sí? Se va, la descripción del puesto, nos va a indicar cuáles van a ser el, el trabajo o los, o las actividades que van a realizar cada uno de los miembros de trabajo, ¿No? Cada uno que, de los contratados, ¿Verdad? Cada una de las actividades y técnicas que va a desempeñar dentro de su unidad de trabajo, una vez que se incorpore a la empresa. Podemos observar aquí que estos elementos van a ser similares, ¿Verdad? A lo que es la planeación, ¿Sí? Como les decía, la, la organización, la planeación y la organización son, por un lado, etapas por las que va a seguir el proceso administrativo, pero que también se realizan de manera simultánea, ¿Sí? Por eso aquí tenemos, este, como, como comparten, ¿Verdad? Ciertas, ciertas fases, ciertos elementos, tanto la planeación y la organización, ¿Sí? La división de trabajo también se hace dentro de la organización y este va a ser el desglose del trabajo en bloques, partes o unidades afín de que pueda ser realizado por las personas que integran una unidad administrativa. Ok. ¿Qué, qué se refiere a la división de trabajo? Aquí se va, se define como aquellos, este, división de las actividades de acuerdo al tipo de empleados que se, que se requiera, ¿Sí? Se van a tener bloques de trabajo, que quiere decir que vamos a tener un grupo de personal, ¿Verdad? Con ciertas características que va a desarrollar un conjunto de actividades entre ellos, ¿Sí? Estas, este grupo, este grupo o los grupos de trabajo que va a contener la empresa, van a realizar sus, sus funciones. Bueno, más bien el trabajo lo vamos a dividir en tres tipos. Va a haber funciones, va a haber actividades y va a haber operaciones, ¿Sí? Bueno, al final de cuentas, estos son muy, están uno dentro del otro, por ejemplo, una función requiere de una serie de actividades, ¿Verdad? Y una, y, y las actividades requieren de una serie de operaciones, ¿Sí? Entonces, este, las funciones van a requerir actividades y las actividades van a requerir de operaciones. ¿Cuáles van a ser esos bloques de trabajo? Por ejemplo, dentro de un hospital, uno de los bloques de trabajo, pues, obviamente, es el personal de enfermería, ¿No? El personal de enfermería va a tener un conjunto muy amplio de trabajo, ¿Sí? Muy, muy amplio, muy, muy amplio de trabajo. Obviamente, ese, ese grupo de trabajo que va a realizar el personal de enfermería o ese bloque, pues, va a estar dividido, ¿Verdad? Por el tipo de función. Y el personal de enfermería también va a dividir el trabajo dependiendo de el tipo de enfermero de acuerdo a su categoría o enfermera de acuerdo a su categoría. Y entonces, es así como se va dividiendo el trabajo, ¿No? Ok, ¿Cuál es el otro bloque de, de, de trabajo? Va a ser, pues, el área médica, pudiera ser otro, ¿No? Y el área médica también va a tener un grupo de funciones que se va a ir dividiendo dependiendo de la categoría de cada médico, ¿Sí? Ahora bien, aquí se va a establecer dentro de, dentro de la división de trabajo, ¿Cuál es aquel grupo de trabajo para cada bloque de trabajadores, ¿Sí? Enfermería, como les digo, va a tener una gran cantidad de funciones, ¿Sí? Y se van a dividir dependiendo de la categoría del, del personal de enfermería. Ahora bien, se, se, se tiene un, un fenómeno muy importante dentro de nuestra, de nuestra área de trabajo, dentro de los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, ¿Sí? Donde dice que el, se, se dice que el personal de enfermería ha, ha perdido, o ¿Cómo podríamos llamarlo? No, no sé si, 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 si nombrarlo de esa manera, eh, o se le han quitado, dice, ciertas funciones, ¿Sí? Y, y mucho de ellos lo podemos observar, por ejemplo, cuando esas funciones que, que también el personal de enfermería puede realizar, lo hace el área médica, y mucho, y mucho, de muchas de estas funciones, lo realizan, por ejemplo, los médicos internos, ¿Sí? Entonces, dice, bueno, pero ¿Por qué se hace de esa manera si el personal de enfermería tiene la capacidad de realizarlo? Bueno, esto se establece desde la, desde la organización, la división de trabajo. Por ejemplo, una instalación de una zona, ¿No? Que a veces es una de las funciones que, que es, que nos peleamos con, con otras áreas, ¿No? Entre comillas, por, por dar un ejemplo nada más. Este, entonces, sí lo puede hacer el área de enfermería, pero en algunos casos lo hace el área médica, ¿No? Porque se le ha asignado dentro de su grupo de funciones, ¿Sí? Y a enfermería, pues no se le asignó. Entonces, lo hace el área médica. Ok. Entonces, ¿Cómo hacemos? Dice, bueno, ¿Cómo ganamos terreno nosotros como personal de enfermería? ¿Sí? ¿Cómo podemos cambiar eso? Bueno, aquí está la respuesta, o la clave de la respuesta. Ok. Esto es en términos de organización de la empresa, ¿Sí? Y como les decía, esto, la organización de la empresa es algo que ya normalmente está establecido, ¿Sí? Desde, desde que prácticamente desde que nace la empresa, o a través del tiempo se va, se va modificando. Ok. Eso de que se va modificando, ahí también está otra, otra clave. ¿Cuándo se modifica la organización de la empresa? Cuando se requiere un cambio, ¿Sí? Cuando se requiere tal vez una, una reingeniería dentro de la empresa. ¿Y cuándo se va a aplicar? Bueno, o ¿Cómo se aplica? Cuando los directivos de alto rango, ¿Verdad? Han decidido hacer un cambio así de drástico, que tiene que ver con la organización de la empresa, ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que para nosotros, para ganar terreno, o, o no sé si llamarlo así, o, o ganar actividades o funciones dentro del área hospitalaria, entonces el personal de enfermería, en este caso, debe cubrir algún puesto directivo de alto rango, ¿Sí? Vamos a decirlo que el, que el, una enfermera o un enfermero tomó un puesto de, de dirección dentro del hospital, ¿Sí? Entonces, es ahí cuando tenemos la oportunidad, ¿Verdad? De modificar y aplicar la ingeniería, y en este caso, tocar, tocar la parte de organización de la empresa o de la institución, ¿Verdad? De tal manera que a la hora de, de la división de trabajo, se establezca que las funciones de enfermería, ¿Verdad? Se le asignen o las funciones de otras áreas se le asignen a enfermería, ¿Sí? Obviamente, esto es un trabajo muy complejo, y se requiere de un conocimiento amplio de administrativo, ¿Sí? Para, obviamente, se requiere de un conocimiento muy amplio de todos estos documentos que se han creado, ¿Verdad? Para la institución, la planeación y la organización, ¿Sí? Entonces, se debe de conocer plenamente, ¿Verdad? Cada apartado que contenga los documentos de planeación y organización de la empresa. Y el personal de enfermería que alcance un puesto de alto rango, ¿Verdad? Debes tener también, obviamente, una actitud de cambio, un deseo de cambio, ¿Verdad? Y una actitud de, de trabajo, porque esto requiere realmente de mucho trabajo, y sobre todo de política, ¿No? Que, que este, que esté apoyada también por su gremio, de tal manera, que se convenza a los demás directivos, de sentarse en una mesa, ¿Verdad? Y proponer esos cambios, ¿No? Entonces, pues, sí, es, es así, se, se puede hacer, ¿Verdad? Obviamente, esto no, no funciona nada más con querer hacerlo, ¿Verdad? O con decir que nosotros podemos hacerlo, sino, se requiere primero de que nada, de tener a un elemento del gremio de enfermería dentro de un puesto jerárquico alto, para que pueda tocar, ¿Verdad? Estos, el, o estas partes medulares de lo que es la institución en donde se encuentra, ¿Sí? Para poder alterar, si lo queremos ver así, la organización de la empresa, o del, del hospital donde se encuentra. Muy bien. La tercera etapa, es la, la integración, y, bueno, de esto, más que nada, es la integración de personal. Ya, ya, ya tenemos la, la distribución de cómo van a estar el personal en cada uno de sus, de sus áreas, y de sus puestos, y de las actividades que va a realizar, y ahora falta, pues, obtener o contratar a ese personal que ya, que ya nosotros organizamos, ¿No? Aquí, como les había mencionado, esto ya, ya es la etapa dinámica, ¿Sí? Las otras dos etapas, la planeación y la organización, normalmente nosotros no la vamos a estar tocando, porque ya están realizadas, a menos, como les decía, que se quiera alterar, ¿Sí? Por alguna razón, ¿Verdad? O cambiar, ¿Verdad? Para adaptar a la empresa, a la planeación y a la organización, pero normalmente, como ya están establecidas, nuestra área de acción va a ser más fuerte en, a partir de, de esta etapa, que ya es la fase dinámica, ¿Sí? Y comenzamos con la etapa, con la tercera etapa, que es la etapa de la integración del personal. Ok, la etapa de la integración del personal, nos va a resolver el, la pregunta de, ¿Con quiénes se va a realizar todo lo que se ha organizado y lo que se ha planeado, ¿Sí? La integración del personal va a estar, de alguna manera, delegada, no solamente a un, a un tipo de directivo, sino que puede estar delegada a varios autores, ¿Verdad? Dentro de la empresa. Eso lo va a determinar, pues, la planeación y la organización. ¿Quiénes van a ser los encargados de contratar? En algunos hospitales privados, por ejemplo, los encargados de contratar a el área de enfermería, pues, va a ser la jefa de enfermería del hospital, ¿Sí? Este, sin embargo, en otros hospitales, en, por ejemplo, en los públicos, quienes van a ser encargados de contratar, pues, posiblemente sea el sindicato, ¿Verdad? O sea, tal vez al, el director de una, del, del hospital, ¿Verdad? O sean ambos, ¿Sí? O sean todos ellos, tanto el sindicato, como el director, o como la jefa de enfermeras, etcétera, etcétera. Entonces, va a estar delegado a, a uno o más de un autor, ¿Sí? Y de eso va a depender, y el tipo de autor también va a ser distinto en cada uno de ellos. Eso va a depender de la planeación, ¿Sí? Y de la organización de la empresa, ¿Quiénes van a estar a cargo de la contratación del personal? Muy bien. ¿Cómo define, este, con, este autor, lo que es la integración del personal? La integración del personal, él la define como la ocupación de puestos en la estructura de la organización, mediante la identificación de los requerimientos de la fuerza de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que los que van a ocupar las áreas de trabajo dentro de la institución o de la empresa, va a ser de acuerdo, ¿Verdad? A los requerimientos que se tienen en la planeación y en la organización. Para poder nosotros reclutar y contratar al personal que se requiere, debemos de primero seleccionarlo, ¿Sí? Dependiendo, tomando en cuenta la ubicación de estas personas, tomando en cuenta la promoción que se va a realizar para llegar a cada uno de ellos, también evaluar a cada uno de ellos a través de exámenes, ¿Verdad? O test, ¿Verdad? O cuestionarios, cómo va a ser la forma de compensación o en este caso entra lo que es el salario y también la capacitación del personal si fuese necesario, ¿Sí? Normalmente quienes trabajan, quienes son contratados tienen un proceso de capacitación o de inducción, también se le llama, y es parte de lo que es la integración del personal. Como ya les había dicho, la forma o el tipo de personal que se va a integrar a la empresa va a ser de acuerdo a lo que se ha planeado y a lo que se ha organizado. Aquí es donde se van a cubrir aquellos puestos, ¿Verdad? De la organización. También se van a cubrir aquellos puestos jerárquicos, ¿Verdad? Que van a estar dirigiendo a el personal o a los bloques de personal. La integración del personal debe ser un proceso sistemático y organizado que debe partir de los requerimientos de personal que tiene la organización. Recordemos que los puestos que se van a tener dentro de la empresa van a ser únicamente aquellos necesarios para alcanzar los objetivos y no tener personal en exceso o personal o deficiencia de personal. ¿Sí? Vamos a tener dos tipos de integración. Vamos a tener integración de personal y esta integración del personal se va a llevar a cabo a través de un reclutamiento donde se hace una campaña, ¿Verdad? Donde se lanzan las convocatorias para llamar al personal que se requiere de acuerdo al perfil que se requiere. ¿Sí? Normalmente, actualmente se utilizan, sobre todo las plataformas digitales, ¿Verdad? Para alcanzar al personal que se acerca más, ¿Verdad? A el perfil que se requiere dentro de la empresa. ¿Sí? Tal vez en las instituciones públicas no ha cambiado mucho la forma de contratación, ¿Verdad? Pero sobre todo en las instituciones privadas si vamos a ver este tipo de cambios. una vez que se hayan reclutado, se van a seleccionar aquellos que sean candidatos, ¿Verdad? Al puesto y si logran pasar, pues, los exámenes que normalmente se aplican, entonces se contrata al personal. Después de esto, después de que se contrata, se le da una inducción o capacitación en el puesto, ¿Sí? Después se sigue el desarrollo de su trabajo a través del tiempo dentro de la empresa, ¿Sí? Y después de eso, muy seguramente, si se mantiene, ¿Verdad? Desarrollando un buen o desempeñándose de manera correcta, este personal contratado va a ser candidato también a recibir o adquirir nuevos puestos de trabajo, ¿Sí? Con mayor jerarquía y mayor responsabilidad, ¿Sí? A eso le vamos a llamar carrera institucional. Por otro lado, también tenemos integración de materiales. El hecho de integrar al personal también requiere de integrar la parte, este, de material o de recursos, ¿Sí? ¿Cuáles van a ser, verdad? La cantidad de recursos financieros que se van a utilizar, si se va a requerir hacer algunas compras, ¿Sí? La producción, ¿Qué es lo que se espera obtener a la hora de contratar el personal? El mantenimiento, ¿Sí? Si se requiere algún equipo para que el personal trabaje, pues, ¿Cuál va a ser el mantenimiento que se le va a dar a ese equipo? ¿Cuánto se va a invertir en mantenimiento? ¿Sí? Y también la comercialización o prestación de los servicios. ¿Cómo ese personal, verdad, va a producir el servicio o el producto dentro de la empresa? ¿Y cuánto va a costar ese producto a la hora de entregarlo al cliente? ¿Sí? Entonces, tenemos la integración de personal y también la integración de materiales. Muy bien. Nosotros, normalmente, va a nuestro, nuestra función tal vez más fuerte va a estar del lado de la integración de personal. ¿Sí? ¿Sí? La integración de personal lo vamos a estar encontrando en tres fases principales. Como ya lo hemos dicho, va a ser el reclutamiento. ¿Sí? Donde se va a hacer una campaña para poder invitar a todos los que cubran el perfil que se requiere a ser parte de la empresa. Después, los candidatos van a ser seleccionados de acuerdo a sus características o, este, ¿Sí? A sus credenciales, ¿Verdad? Con los que cuente y con los que se requiera en la empresa y una vez seleccionado, se contrata, se induce el puesto, ¿Verdad? Y se le da capacitación, se, se evalúa también el desarrollo ya posteriormente, el desarrollo de su trabajo a través del tiempo y, por último, el personal puede generar una carrera institucional, adquiere puestos de mayor rango, de mayor autoridad y mayor responsabilidad. muy bien, y de ahí entramos a la cuarta etapa, que es la dirección, que también es parte de la fase dinámica, ¿Sí? Y que también, vamos a decirlo, es una de las tareas, ¿Sí? Donde vamos a tener una mayor participación, quienes en algún momento o quienes ya cuenten con algún puesto administrativo. La dirección es una actividad sumamente amplia, ¿Verdad? En la que vamos a estar participando de manera muy, muy, este, muy exhaustiva, ¿Sí? Así que, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y nos vemos a las tres de la tarde. No sé si tengan alguna duda o algún comentario. cuando mencionas, disculpe, cuando mencionas sobre la selección de personal, cuando, por ejemplo, en una cuestión pública, este, la dirección directamente puede participar en esa selección, o se tendría que fijar en base a las políticas que el instituto ya tiene fijadas desde su planeación. Efectivamente, la planeación, desde ahí se va a determinar quiénes van a contratar o van a tener la actividad de contratar, este, y la forma en cómo van a contratar, ahí dentro de la planeación van a estar también el tipo de reclutamiento, va a estar el tipo de selección, el tipo de exámenes que se van a aplicar, el tipo de inducción, los manuales para la inducción de personal, los manuales para la capacitación de personal, todo va a ser desde, desde la planeación, ¿Sí? Si, bueno, ya ahora como les había dicho, por un lado es la organización formal y por otro lado es la organización informal, ¿Sí? Ahora, este, si se sigue tal como se ha planeado, pues, si la institución ha planeado que la, la dirección es quien se va a encargar de la contratación de personal, pues, así puede ser, ¿No? Pero sí, eso, eso va a depender de la, de la planeación totalmente. Ok, muchas gracias. Sí, sí, como les decía, en, en las instituciones públicas suceden muchas cosas, entonces, este, la, 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 es, se ve mucho lo que es la organización informal en las instituciones públicas, ¿Sí? Eh, pero bueno, no creo que es, bueno, no, 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 no sería bueno meternos en ese tipo de situaciones, lo que, lo que nos tenemos que quedar nosotros es que todas esas actividades se tienen que realizar en base a lo planeado y a lo organizado, ¿Sí? Muy bien, entonces, vamos a, a quedarnos hasta aquí, en la cuarta etapa, que es dirección, y nos veríamos a las tres de la tarde. Sí, maestro, gracias. Gracias. Sí, gracias. Entrado, maestro. Gracias. 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 Maestro tiene apagado su micrófono. Ok, una disculpa, buenas tardes a todos. Este, vamos a comenzar entonces con la segunda etapa de esta sesión, y como ya habíamos visto, nos quedamos en la cuarta etapa del proceso administrativo que corresponde a la dirección. Como ya habíamos dicho, la etapa de dirección corresponde a la segunda fase del proceso administrativo, que es la fase dinámica, ¿Sí? Muy seguramente muchos de nosotros, ¿Verdad? Vamos a estar o en algún momento en algún puesto administrativo dentro de un hospital, ¿Sí? Ya sea alguna dirección de cualquier tipo, o algunos tal vez ya se encuentren dentro de un cargo directivo, ¿Verdad? Entonces, es aquí donde vamos a estar de alguna manera poniendo, pues, la mayoría de nuestros esfuerzos, ¿Verdad? Para quienes tomen algún tipo de cargo de este tipo. Este, es una parte dinámica, es una parte, las direcciones es un trabajo sumamente importante, ¿Verdad? Dentro del proceso administrativo. Y bueno, vamos a comenzar mencionando que como ya habíamos dicho, que aunque tengamos la mayoría o todos los recursos que requiere una empresa o una institución, ¿Verdad? Aunque tengamos toda la infraestructura, toda la tecnología, ¿Sí? Este, aunque hayamos hecho una buena planeación y una buena organización, en gran medida el buen funcionamiento de la empresa va a recaer en la, en el trabajo, en la forma de trabajo, ¿Verdad? Y el desempeño que tengan cada uno de los integrantes, cada una de las personas que van a integrar esa empresa y que van a hacer funcionar esa empresa, ¿Sí? Es decir, el éxito y el fracaso, el buen uso o el mal uso de los recursos de la empresa, ¿Sí? Va a depender en gran medida de el esfuerzo, ¿Verdad? Y la dedicación, ¿Verdad? Y el desempeño que tengan cada uno de los elementos o de las personas que estén integrando la empresa o que estén trabajando en la empresa. ¿Sí? Entonces, en la dirección tiene que ver con eso, ¿Sí? Aquel, aquella persona que tenga un puesto directivo o administrativo dentro de una empresa, pues se va a encargar también de este apartado que es la dirección. La dirección implica, sobre todo, ¿Verdad? Saber dirigir, saber conducir al personal. Aquí se van a requerir una serie de cualidades que debe tener el jefe y en este caso surge un concepto muy importante, ¿Verdad? Que tiene que tener en cuenta aquella persona, ¿Verdad? Que va a tener este cargo y va a ser el concepto de líder, ¿Sí? Porque un concepto ya casi no utilizado es el ser jefe, ¿No? Ahora pasa a ser sustituido por el concepto de liderazgo, es decir, ahora lo que se pretende es que aquellos que se dediquen a la dirección, que tengan cargos administrativos de este tipo, pues van a tener que desarrollar destrezas y habilidades de liderazgo, ¿Sí? La dirección, la dirección es la parte más dinámica del proceso administrativo, ¿Sí? Aquí se van a aplicar muchos aspectos relacionados con la comunicación, ¿Sí? Aquel líder encargado de dirigir a a un grupo de personal va a tener que desarrollar y tener y presentar grandes habilidades de comunicación, ¿Sí? Para poder implementar un correcto liderazgo. De tal manera que entendamos que todos somos seres humanos, cada uno de nosotros somos seres humanos, ¿Verdad? Y cada uno tenemos diferentes formas de pensar y de vivir. Ahora, cuando nos integramos a una empresa, a una institución, en este caso en un hospital, pues cada uno va a llegar con diferentes tipos de formas de pensar, formas de hablar, formas de comunicarse, ¿Verdad? Cada uno va a llegar con diferentes niveles de motivación, de desmotivación, de ganas, de empeño, de desempeño, o tal vez de pocos, de pocas ganas, de poco desempeño, o bajo desempeño, ¿Verdad? Con tal vez ciertos problemas emocionales, o tal vez ciertas habilidades también emocionales, ¿Sí? O tal vez con problemas familiares, ¿Verdad? Problemas personales, con ciertas capacidades, o también con ciertas discapacidades, ¿Sí? Entonces va a haber un, cada ser humano vamos a tener una serie de características. Entonces, para aquel personal que va a estar encargado, ¿Verdad? De dirigir a otro personal, ¿Verdad? Pues iba a tener que tener grandes habilidades, ¿Verdad? De comunicación, ¿Sí? De tal manera que con la mayoría, ¿Verdad? Pueda él transmitir, o ella transmitir, de manera adecuada, ¿Sí? Todas aquellas órdenes, ¿Sí? De manera que el personal las reciba, y las pueda llevar a cabo, ¿Sí? Entonces termina siendo también como, o más bien, es un arte, ¿Sí? Cada quien va a implementar, de forma muy personalizada, la forma en cómo va a transmitir la información a cada, a cada subordinado, ¿Sí? De tal manera que, esa forma de comunicar, provoque, provoque, o produzca, el, la máxima eficiencia, la, el máximo desempeño, en cada uno de los trabajadores que tiene a su carga, ¿Sí? Entonces, hay algunos aspectos, ¿Sí? O elementos, o vamos a llamarlos habilidades que debe tener el, el, el personal directivo. Primero que nada, debe tener un conocimiento muy amplio de las actividades que se deben realizar dentro del departamento o del servicio que, que tenga bajo su cargo. ¿Sí? Tiene que tener un amplio conocimiento, ¿Sí? Tiene que tener un amplio conocimiento y una amplia habilidad de realizar todos los procedimientos y actividades que se realizan en ese servicio, ¿Sí? Por otro lado, debe tener un alto nivel o una alta habilidad de comunicación, como lo habíamos dicho, ¿Sí? Asimismo, debe tener ciertas habilidades emocionales, ¿Sí? Para poder controlarse a sí mismo y poder tratar de controlar también las emociones de los demás, una de ellas podría ser la inteligencia emocional, ¿Sí? Entonces, esos serían los tres pilares fundamentales que debe tener, ¿Verdad? El líder. La importancia de la dirección, este, recae, de acuerdo a algunos autores, que es un elemento, o pudiera ser el elemento más importante y complejo dentro del proceso administrativo, debido a que en este, en esta etapa se pone en juego, pues, aspectos relacionados con el comportamiento individual, ¿Verdad? ¿Verdad? O del grupo. Si el, el, si el comportamiento es, o la actitud es positiva a el desempeño y al logro de los objetivos, pues, obviamente que van a, muy seguramente van a tener éxito en los resultados. Sin embargo, si el desempeño individual es, es, es deficiente, pues, va a tener problemas, ¿Sí? Ahora, en la dirección, pues, se va a ejercer el mando, ¿Sí? Se va a delegar autoridad a la persona encargada de la dirección. La persona encargada también va a tomar decisiones en base a los problemas que se pudieran estar presentando dentro del servicio que le corresponde, ¿Verdad? Eh, dirigir. Debe coordinar todas las actividades y a todo el personal. También va a supervisar las actividades y todo ello a través de un proceso de comunicación, como lo habíamos dicho. Que de por sí, la comunicación es sumamente compleja. A veces decimos algo y tal vez en palabras no es nada malo o o no lleva ningún tipo de errores, pero en la forma o el tono, ¿Verdad? O la o la velocidad en cómo decimos las palabras, muchas cosas, muchos detalles, ¿Verdad? Que al final terminan haciendo compleja la comunicación. No se trata solo de palabras, también se trata en cómo se dicen, en qué tono se dicen, en qué tiempo, en qué momento, bajo qué situación, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a también a aumentar, ¿Verdad? Su complejidad a la hora de estarnos comunicando con nuestro equipo de trabajo. También la dirección pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. Ok. Cuando se va a dirigir, se debe tener conocimiento pleno de todas las actividades y funciones que debe cumplir el personal que está dentro del servicio. Esas actividades y funciones claramente van a estar detalladas en los manuales de procedimientos, ¿Verdad? Este, en las normas, ¿Verdad? Oficiales, en las guías de práctica, etcétera, etcétera. Entonces, ese, todo ese conocimiento debe de tenerlo el personal directivo, ¿Sí? El jefe del departamento. De tal manera que él, al observar el trabajo de sus subordinados debe asegurarse y garantizar que se, que se están realizando en base a esos lineamientos establecidos en esos manuales, ¿Sí? De tal manera que si existiera algún problema, ¿Verdad? A la hora de realizar algún proceso, él lo pueda detectar, ¿Sí? 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 Y tomar alguna decisión. Muy seguramente va a estar enfocado o encaminada en la capacitación o la enseñanza a su personal que está a su cargo, ¿Sí? A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura, ¿Sí? Y su calidad, es decir, la calidad de la dirección que ejerza el personal a cargo, pues se va a ver reflejada en el logro de los objetivos. Al final, cuando se evalúe, ¿Verdad? Los resultados alcanzados, se va a ver, ahí se va a observar si el, el personal directivo o el jefe o los jefes están haciendo un buen trabajo de dirección. La dirección tiene diferentes etapas, una de ellas va a ser la toma de decisiones, el personal directivo o constantemente va a estar tomando decisiones, ¿Verdad? Dependiendo de el funcionamiento del servicio y del funcionamiento o el desempeño de sus trabajadores a cargo, ¿Sí? Muy seguramente, pues siempre va a haber situaciones en las que el personal directivo vaya a identificar algún problema dentro de los procesos que se realicen dentro de ese servicio. Entonces, a la hora de detectar ese problema, va a tomar decisiones para solucionarlo, darle respuesta, ¿Verdad? Y continuar con el proceso adecuado. Bueno, la otra etapa es la integración. La integración tiene que ver cuando el administrador o el encargado de, o el jefe de departamento, o el personal encargado de la dirección, trata o más bien usa todos los recursos con los que cuenta el servicio, de tal manera que esos recursos sean utilizados, ¿Verdad? Para dar respuesta a las problemáticas que se pudieran presentar, ¿Sí? No siempre son problemas los que van a estar presentándose dentro de los servicios. Algunos procesos, ¿Verdad? Algunos procesos, por sí solos, ¿Verdad? Requieren de la actividad o de la acción, ¿Verdad? Del personal directivo. Algunos procesos requieren que se lleven a cabo en cierto tiempo, ¿Verdad? A cierta hora y sean finalizados también a cierto tiempo y a cierta hora. Entonces, a veces hay variaciones a las esperadas. Entonces, ahí el administrador constantemente va a estar tomando decisiones, ¿Sí? Y la integración se refiere a hacer el mejor uso de los recursos disponibles, ¿Verdad? Para dar respuesta y resolver ese tipo de acciones que se van a estar presentando durante los procesos de trabajo. Otro aspecto importante dentro de la dirección es la motivación. Como ya lo habíamos dicho, la comunicación es un aspecto muy importante que debe tener en cuenta el personal directivo, ¿Sí? Y es una labor sumamente importante también, ¿Verdad? En esta etapa. Debido a que, dependiendo de la motivación que tenga el personal, va a ser, va a depender el logro de la ejecución de los trabajos o de las actividades que se requieran realizar en el servicio. Entonces, ¿Cómo motivar al personal para que realice ciertas actividades? ¿Cómo hacer que el personal cambie de actitud en un momento determinado? Y muchas veces en un momento muy corto, en un tiempo muy corto, hacer que el personal cambie de forma de pensar, y eso lo haga cambiar de la forma de actuar y de desempeñarse. ¿Cómo se puede llegar a, cómo se puede lograr hacer eso? Cuando sabemos que muchos de nosotros, a veces, cada día puede ser diferente. Y cada día nuestra actitud puede cambiar. Un día podemos llegar muy motivados a trabajar, y otro día podemos llegar muy desmotivados y sin ganas de hacer nada. ¿Cómo el director o más bien el personal directivo logra o puede lograr cambiar esa forma de pensar y cambiar esa forma de actuar del personal? Pues es todo un arte y va a depender de todas las habilidades, y también va a depender de las actualizaciones, ¿Verdad? De los cursos, de las capacitaciones, y la formación que haya tenido el personal directivo. Entonces, obviamente, para llegar a tener un cargo como este, pues se requieren muchos aspectos, ¿Verdad? Se requiere de mucha capacitación, ¿Verdad? Las habilidades de comunicación, no, algunas son innatas, es decir, nacemos con ellas, y otras, pues las tenemos que adquirir a través de ciertas capacitaciones, ¿Verdad? De ciertos cursos, ¿Sí? Entre otros, ¿No? Entonces, más adelante vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con esto, con la motivación. De tal manera que el personal, lo ideal es que todo el personal que esté subordinado, pues tenga el mismo nivel de motivación para tener el mismo nivel de desempeño, ¿Sí? Entonces, el personal directivo debe siempre tratar de asegurar que todos estén trabajando, pues al mismo nivel de motivación, ¿No? Entonces, sí, es un trabajo realmente pesado, es un trabajo complejo, es un trabajo difícil, ¿Verdad? Tratar con nosotros, como seres humanos, tratarnos entre nosotros es realmente complejo, ¿Eh? No es nada sencillo. Tal vez para algunos tengan esa afinidad, ¿No? De ser buenos líderes, ¿Verdad? A otros tal vez nos cuesta un poco más de trabajo, ¿Verdad? Este, pero siempre, siempre se puede alcanzar, desarrollar estas habilidades de comunicación, ¿Sí? Ok. Y, por último, pues tenemos lo que es el liderazgo y la supervisión. Y esto va a consistir en vigilar y guiar a los subordinados de tal forma que las actividades se realicen adecuadamente. La dirección tiene algunos principios, uno de ellos es la coordinación. Esto se refiere a que el director debe lograr coordinar los intereses individuales y los intereses grupales, tanto de la empresa como de los trabajadores. Debe tener impersonalidad de mando, ¿Sí? Cuanto más se impersonalice la orden, será mejor obedecida. Bueno, ¿Esto qué quiere decir? Las órdenes que van a surgir del jefe, ¿Verdad? O del personal directivo, deben ser, primero que nada, comunicados de forma adecuada al personal, ¿Sí? De tal manera que el personal sea consciente y le quede claro que esa orden no viene de forma personal, es decir, que no viene del jefe en sí o de quien está dando la orden, sino que debe tener claro o debe dejarse claro a la hora de comunicarlo que esa orden viene de lo establecido en la planeación, ¿Verdad? Y en la organización de la empresa, ¿Sí? Que cuando el personal fue contratado, fue contratado para alcanzar ciertos objetivos, ciertos resultados, y para alcanzar esos objetivos y resultados, debe realizar ciertas actividades y lo debe realizar de cierta forma. Entonces, lo que le estoy, lo que le estoy ordenando no es cosa personal, sino es algo que proviene de la propia empresa, ¿Sí? Entonces, la forma en cómo se debe comunicar esto debe ser de tal manera que sea impersonal, que provenga de la propia empresa, ¿Sí? Entonces, ahí también, pues, ya dependerá de cada uno del personal directivo de qué forma lo va a comunicar para que el personal subordinado lo vea como algo que es parte de su trabajo y no lo vea como algo, como una carga que alguien con nombre y apellido se lo está poniendo, ¿No? Entonces, hay que tener mucho tacto, por así decirlo, ¿No? A la hora de comunicar alguna orden. Bien, respeto a la línea jerárquica, ¿Sí? Al transmitirse una orden, deben asegurarse los conductos previamente establecidos y jamás saltarlos sin razón. Es decir, si existe un organigrama, si existe una línea jerárquica, siempre debe ser respetada, ¿Sí? Sobre todo, el personal directivo debe de encargarse de que no se salten los mandos jerárquicos, ¿Sí? Por eso, cada que hay un problema, por ejemplo, el jefe inmediato debe ser el encargado de observar el problema y tratar de darle solución. Ahora, si no se pudo, el jefe inmediato debe dar aviso a el otro jefe inmediato y así sucesivamente. Nunca saltarse jerarquías, ¿Sí? Porque eso puede entorpecer y puede generar muchos problemas a la hora de dar respuesta a esas situaciones, ¿Sí? También se ve, otra de las situaciones de, de... Otra de las cosas que provoca el saltarse las jerarquías es la pérdida de autoridad por parte del personal directivo, ¿Sí? Si el personal directivo permite que se salte en su autoridad, pierde ese respeto, ¿Verdad? Como personal directivo, ¿Sí? Y entonces va a generar muchos problemas porque estaría haciendo un trabajo, pues, muy deficiente, ¿No? Si se le ha asignado esa, esa labor, ¿Verdad? Esa responsabilidad y se le ha dado esa jerarquía es para que las ponga en práctica y no permita, ¿Verdad? Que sus subordinados, pues, salten esa línea, ¿Verdad? Es decir, es como si no estuviera haciendo su trabajo, ¿No? El personal directivo. Entonces, por eso es muy importante que se encargue de que se respeten esas líneas jerárquicas. La resolución de conflictos también se va a estar dando mucho dentro de lo que es la parte de la dirección, ¿Sí? El personal directivo debe de preocuparse y de ocuparse de que los conflictos se resuelvan lo más pronto posible, que no pasen a mayores, que se quede dentro de su servicio, dentro de su departamento, ¿Sí? Sin que éste lesione, pues, la disciplina de sus subordinados. Muy bien. El mando es otra de las características que va a tener, ¿Verdad? El personal directivo y el mando lo vamos a entender, ¿Verdad? Como el derecho a mandar y a ser obedecido. Ese es el mando. Es el ejercicio del derecho a mandar y ser obedecido. ¿Sí? El poder mandar incluye tres elementos. Primero, saber qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que debe hacer y lo que tiene que hacer el personal subordinado. Luego, establecer en base al conocimiento y a lo establecido en la planeación y en la organización y en los manuales, ¿Verdad? Y en las guías de práctica, establecer cómo debe de hacerse. Y por último, propiciar y vigilar que lo que debe hacerse se haga. ¿Sí? Esas son las tres, los tres elementos o etapas del mando. para saber mandar hay que asegurarse de primero determinar lo que se debe de hacer obviamente con conocimiento, establecer cómo se debe hacer y propiciar y vigilar lo que se haga. Como ya lo habíamos mencionado, la toma de decisiones es una de las actividades que va a estar realizando constantemente el personal directivo. es un factor muy esencial de la función directiva ya que en base a ella se marca el cambio a seguir de la organización. La toma de decisiones tiene un proceso, ¿Sí? Cuando, cuando surge algún problema o si el proceso dentro del departamento lo amerita, ¿Verdad? Primero se debe tener un, claro cuál es el proceso a seguir para tomar una decisión. Primero, pues obviamente si hay un problema diagnosticarlo, es decir, identificar el problema, saber cuál es el problema, ¿Sí? Si es un problema de comunicación, si es un problema de deficiencia de conocimiento, si es un problema de deficiencia de recursos, de material, etcétera, etcétera. Hay que tener bien claro qué problemas se está presentando. después de que se haya detectado, se deben de definir cuáles alternativas se pueden aplicar para resolver este problema, ¿Sí? Bueno, una vez que tengamos lista pues la serie de alternativas que pudiéramos aplicar, vamos a analizarlas y compararlas entre ellas para ver cuál es la más factible de aplicar, ¿Sí? La que obviamente resuelva el problema con el menor costo posible y con el menor tiempo posible. Se selecciona y se aplica la alternativa seleccionada. Entonces, así es, sería el proceso que se debe tomar a la hora de aplicar una decisión. Por último, tenemos la quinta etapa. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario. Muy bien. No macho ninguna. Ok, vamos a continuar entonces con la última etapa del proceso administrativo dentro de la fase dinámica que es el control. ¿Sí? Entonces, también aquí muchos de nosotros o cada uno de nosotros que vayamos o estemos ocupando el puesto directivo vamos a estar trabajando mucho con esta parte, con esta etapa que es el control. ¿Sí? Y bueno, esto lo vamos a definir como la medición de los resultados de forma cuantitativa. ¿Sí? Estos resultados los vamos a obtener con el fin de detectar si existen algunas desviaciones de los resultados que se propusieron en la planeación y la organización y establecer medidas o acciones correctivas necesarias para darle respuesta a estas desviaciones. De manera que los resultados se relacionen con el estándar diseñado. ¿Sí? Con los objetivos establecidos. Muy bien. El control tiene pues mucha importancia dentro del proceso administrativo debido a que dentro del control se van a establecer las medidas para corregir las actividades que tengan algún problema. De tal forma que se alcancen los estándares exitosamente. El control pues se aplica a todo. ¿Sí? A todo se aplica el control. A las cosas materiales, los equipos, por ejemplo, en un hospital que los equipos estén funcionando de manera correcta. Al personal que esté laborando y desempeñándose de manera correcta y a los actos, ¿no? A todas las acciones que se llevan a cabo dentro del hospital o de la empresa. ¿Sí? Tienen que ver con aspectos éticos y aspectos morales también. Determina y analiza las causas que pueden originar desviaciones para que no vuelvan a presentarse. ¿Sí? Una vez que se midan los resultados, se midan las acciones, se midan los recursos materiales, ¿verdad? Se pueden identificar cuáles son las desviaciones y este, analizar cuáles serían las causas que están produciendo esas desviaciones y darle respuesta. También va a localizar los sectores responsables de la administración, ¿sí? En donde está habiendo algún, alguna deficiencia en cuanto a al desempeño directivo, ¿sí? También ahí se puede observar y se van a reducir costos y ahorrar tiempo al evitar errores. Una vez que se detecten aquellas desviaciones, ¿verdad? Si no se detiene, obviamente que eso va a producir costos mayores para la empresa y a la hora de detectarlos y darle respuesta, pues obviamente que se va a reducir ese, ese costo y se va a ahorrar mucho tiempo. Ok, hay un aspecto muy importante que se debe de entender dentro de la etapa del control. Es un concepto que se llama estándares administrativos. Un estándar administrativo se va a entender como un modelo a seguir. La guía o el patrón para la evaluación de características cualitativas o cuantitativas con base en el cual se efectúa el control representan el desempeño deseado y se convierten en el objeto a controlar. Muy bien, ¿qué sería entonces para nosotros como personal de enfermería un estándar administrativo? Un estándar administrativo tiene que ver con las funciones que desempeña el personal o las actividades. ¿Dónde encontramos los estándares administrativos? Por ejemplo, dentro de una guía de práctica clínica o una guía de procedimientos, esos son los estándares administrativos. Por ejemplo, la colocación de una sonda, la instalación de un catéter venoso periférico o alguna intervención de enfermería, sea cual sea. Todos esos tienen un estándar que ya está debidamente diseñado y establecido cómo se debe de realizar. Esos son los estándares administrativos. Y eso lo encontramos en los manuales de procedimientos. Vienen cada uno de los pasos del material, el personal que lo va a realizar, el tiempo que se debe de llevar, etcétera, etcétera. Todo está bien diseñado, cada actividad, cada proceso, cada función está bien diseñada en esos manuales. Entonces, todos esos son estándares administrativos. Y que posteriormente eso se va a utilizar para evaluar el funcionamiento correcto o el desempeño correcto del personal. Ahora, por otro lado, algo muy relacionado con el estándar administrativo son los indicadores administrativos. Los indicadores son los términos y símbolos convencionales adecuados para que el diseñador y receptor de los estándares los interprete debidamente en cuanto a la forma de controlarlos. ok. Es un indicador administrativo. Perfecto. Si dijimos que un estándar administrativo son aquellos procesos bien diseñados que se deben de llevar a cabo tal como está plasmado en el manual, el indicador va a surgir del estándar administrativo. Ese indicador se puede crear en base a los aspectos del estándar administrativo de tal manera que el indicador se va a transformar a través de símbolos ¿verdad? Para que el personal directivo pueda registrar que se hayan realizado las actividades o las funciones de manera correcta. Entonces un indicador administrativo pues son por ejemplo los indicadores de calidad que utiliza el personal por ejemplo la jefa de efemeras o la jefa de departamento para evaluar las funciones del personal. Entonces el estándar administrativo son las funciones y las actividades que realiza el personal y el indicador es el formato ¿cómo se evalúa esas funciones y esas actividades? Ok, entonces el control tiene diversas etapas una de ellas es la identificación del estándar ¿sí? Más que identificar el personal directivo debe de conocer plenamente todos los procesos todas las actividades todas las funciones que se deben realizar o que se deben realizar en el departamento o en el servicio ¿sí? Se deben de conocer cuáles son esos esas actividades estandarizadas ok posteriormente se debe aplicar el indicador para poder medir los resultados de ahí se debe comparar lo lo que se midió ¿verdad? con el estándar ¿qué tan cercano es lo que se hace con lo que está establecido? ¿sí? Ahora el resultado de esto nos va a determinar cuáles son las desviaciones si es que la hubiera ¿sí? Por ejemplo tal vez en el aspecto de calidad se espera que los cuidados estén apegados al vamos a decir al 100% entre el 95% y el 100% de satisfacción del cliente ¿no? y en este caso obtuvimos un 97% bueno se pudiera decir que no hay desviaciones en caso tengamos un 80% entonces ahí sí vamos a detectar una desviación ¿no? eso va a depender del tipo de indicador y el tipo de actividad o función que se esté evaluando ahora si existiera alguna desviación el siguiente paso es la corrección y eso pues se trata de de dar respuesta a esos problemas que se pudieron detectar por último tenemos la retroalimentación y esto se refiere a que todos estos resultados que se obtienen se van a ir registrando sobre todo de manera digital en alguna base de datos de tal manera que queden registrados conforme al tiempo en el que se fueron midiendo de tal manera que también tengamos datos para hacer comparaciones o hacer controles ¿verdad? en tiempos o sí en en tiempos o en otros periodos ¿sí? por eso los programas de calidad ¿verdad? tienen plataformas digitales donde se están constantemente registrando todos esos datos de tal manera que tenemos datos de de todos los años ¿sí? y tal vez de cada de cada mes de cada año que han ido que han ido pasando ¿sí? y ver y comparar ¿verdad? un año con otro y cuáles han sido las mejorías o cuáles han sido las las desviaciones que se han estado presentando ¿no? a eso se refiere con retroalimentación a el resguardo de toda esa información con el fin de en algún momento hacer uso de ellas para la comparación y la medición ¿verdad? de los resultados a través del tiempo muy bien bueno hasta aquí ¿tenemos alguna duda? no perfecto bueno entonces vamos a dejarlo hasta aquí este ya subí la diapositiva a la plataforma y más tarde la subo al grupo de whatsapp y bueno nos vemos la próxima sesión que tengan una excelente tarde cuídense mucho gracias hasta luego gracias muchas gracias maestro hasta luego gracias hasta luego chau 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 Gracias.